No sale nada. Tienes que apretar el rojo, me dice. ¿Ya está grabando? No sale nada porque estás apuntando al cielo y estás grabando el cielo, niña. Baja la cámara. Ahí está el dios Sol. Ya está. Tu mirada, papá, era tan determinante. Yo nunca supe cómo acercarme sin correr el riesgo de perderme. ¿La ciudad en donde qué? ¿No te acordabas que teníamos estos videos? ¿Cuándo los grabaste? Hay tantos momentos de los que no tengo recuerdo, solo memoria. Momentos como este 28 de julio son imposibles de olvidar. Jorge Quintaluna es para su debut. Gracias. 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 ¡Nos песimos! Gracias. Vamos a reunirse en este sitio en hoy. para el 28 de julio y siempre innovando un poco para que la gente viva realmente lo que es el 28 de julio. En primera hora, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que todos son conscientes que este esfuerzo que estamos haciendo para celebrar el 186 aniversario patrio ha sido un esfuerzo enorme, pero que ha sido posible gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes. Y esperemos que disfruten este espectáculo que realmente lo hemos tratado de organizar con todo cariño. Hasta ahora no entiendo bien de dónde te nació la idea de armar algo tan grande solo. De un día a otro cambiaste la vida de todas las personas que te rodeaban. Él vino de Atlanta y se contactó con Silvia. Ella le ayudó a conseguir las clases de las danzas, le ayudó para buscar los vestuarios. Oye, ¿te acuerdas cuando vino con su esposa y que quería hacerle poner el traje de china morena, la pollerita tan chiquita y la señora tan alta y tan bonita que es? Le decía, tú estás loco, yo no me voy a poner esa pollera tan chiquita, pero gorda te vas a ver muy linda, le decía tu papá. Entonces, esa forma de expresarse tan familiar, tan despercudida con nosotros, o sea, no era un diplomático con nosotros, no era un político, no era una personalidad, era un ser humano con las ganas de vivir, de tener toda esa experiencia y gozaba viendo cada color, cada traje. ¿Cómo es que alguien que te conoció tan poco tiempo puede describirte tan bien? Yo siempre renegué de tu don de gente, el mismo carisma con el que conquistaste a mi madre de adolescente. Nos conocimos cuando yo tenía 12 años y él tenía 15 años. Después él viajó a Bolivia por dos años y a los seis meses regresó a buscarme otra vez, ¿no? Porque él decía que no podía vivir sin mí. Ese día convertiste una idea delirante en realidad. Mis hermanas y mi mami marcharon al compás de tus pasos, pero yo no. Yo te miraba a la distancia. ¿Todo esto valió la pena? El que le ayudó fue Eduardo, que era un muchacho que bailaba todos esos bailes. Cuando vinimos de vacaciones, en marzo fue, él se vive a todas las mañanas a brisas a aprender las danzas. El asunto es que, por ejemplo, cuando él hacía los ensayos netamente conmigo, se entregaba muy fuerte a esto, ¿no? Se dedicaba mucho y cada paso que daba lo hacía con un sentimiento diferente, ¿no? Nadie se imaginaba, pues, ¿no? Y nosotros mismos sabíamos que él ya, cuando estaba con nosotros acá, ya estaba mal, ¿no? Y, bueno, él, la fortaleza que él mostraba realmente era, pues, de no creerlo, ¿no? Una persona tan sana que nadie se podía imaginar que eso de verdad lo estaba consumiendo por dentro. Papá, siento que hace siete años que no hablo contigo ni con el pensamiento. Tu papá ensayaba mucho y entonces hacía mucha actividad física y empezó a adelgastarse. Entonces se dio cuenta que algo andaba mal. Entonces, un día tuvo un derrame en la vista, empezó a hablar como si estuviera borracho y el 6 de julio le diagnosticaron que tenía metástasis, tenía un cáncer generalizado y que prácticamente le daban cuatro meses de vida. Y ya después se fue desencadenando la enfermedad. Yo no podía decirle que no baile porque era su sueño y pasara lo que pasara, él tenía que cumplir su sueño. Y el 27 de octubre falleció. Acércala ahora, Alejandra, lo más que puedas. No, te subas a la cama con los zapatos. Lo más que puedas. Más, más, más. Alejandra, Alejandra. Hola, nena. ¿Qué cuando te vas a dar bien? Sí. Ay, qué cosa más lenta. Más cerca, no la alejes. Más cerca. Más cerca, más cerca. A través de tu mirada, hoy descubro que desde el día que nací intentaste moldearme con cariño en tu imagen. Salud. Ahí está, papá. Ay, qué lenta. El chancretero. Ay, qué lenta. Felizmente que te gustan las hijas mujeres, no las mujeres. A ver, un pollito y te lo doy. Pero mientras todos aprendieron a mirar por tus ojos, yo miraba siempre al lado opuesto. A ver. Pollito, pollito. Haz un pollito asado. Pollito, pollito, pollito. Alejandra, esta vainina no quiere llamar nada. Intentaste trazar un camino para mí y una y otra vez fallaste. Finalmente, ambos encontramos un punto medio con el que yo podía vivir sin decepcionarte y tú sentirte orgulloso con lo que había logrado en la vida. Apenas tengo el valor para renunciar a ese cómodo término medio que nos trazamos. Papá, no es que todos estos años haya querido permanecer alejada de ti. Es que no sabía cómo verme reflejada en tu mirada. Le gustaba bailar, ¿no? Como el jefe, ¿no? Como el guía de los caporales, ¿no? El que comanda, ¿no? O sea, los pasos, el comienzo y el final, ¿no? ¿Y quién era esa persona? Tenía eso, su padre, pues. Sí. ¿Grabando audio? Grabando. Grabando cámara. ¿Listo? ¿Se acuerdan de esta canción? A ver. Si pudiera estrecharte sería tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti, pero no sé qué hay entre nosotros, que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte, que no me deja verte. Debe caer, que no me deja verte. Debe caer, por la obra de amor. Desapare, que no se para siempre. Debe caer, debemos platicar. Debe caer, que no me deja verte. Debe caer, por la obra de amor. Debe caer, que no te he permitido. Debe caer de comigo. Debe caer.